¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, Talent para que sea más fácil comunicarnos por redes sociales y todo esto Y en el día de hoy la verdad que es un día que me lo planteo tranquilo, va a ser un vídeo tranquilo donde daremos una buena noticia para los jugadores de Call of Duty de PC Concretamente con este Warzone o Modern Warfare y posteriores Call of Duty O quiero pensar que esta buena noticia se aplica a los futuros Call of Duty Porque dice lo siguiente y es que en el perfil oficial de Charlie e Intel del cual haremos un pequeño resumen ahora semanal A ver que ha pasado con toda esta beta del Call of Duty Black Ops, a ver como ha quedado el tema este del Skill Basics Matchmaking A ver como que hay, yo que sé, como ha quedado todo tío, la versión del juego, que tal esto de la beta con un supuesto trailer nuevo Que han sacado para el juego cruzado de PC con el Call of Duty nuevo y la Xbox y todo ¿vale? Va a ser un vídeo un poco hablando de todo ¿vale? Pero en definitiva quiero quedar claro el asunto nuevo ¿vale? Y es que en un tweet de última hora Infinity Ward ha confirmado, por fin, ya era hora Que los jugadores de PC con Modern Warfare y Warzone vamos a poder seleccionar que modos queremos instalar o queremos tener instalados y que modos no No, básicamente están haciendo referencia a la campaña, están haciendo referencia al multijugador, al tema de las operaciones especiales Por supuesto Warzone ¿vale? Porque para el que no lo sepa, en PC el que tenga comprado Modern Warfare lo tiene que tener todo Ya sabéis que en consola, y si no lo sabes te lo digo ya, puedes quitar los trozos que no te convengan Y quedarte solamente pues con multijugador y campaña o con campaña o simplemente con Warzone ¿vale? A pesar de que lo tienes comprado entero Y como digo, esto en PC no pasaba, tenías que tenerlo todo Y eran 240 GB, ya con el último parche se volvieron locos Era un huevo ¿vale? lo que pedía Y de hecho ha habido hasta muchos problemas de descargas y gente que se la queda a pillar la descarga Y han tenido que borrar todo y volver a instalar todo otra vez Y movidas por el estilo Con lo cual ahora, pues hombre, se agradece que hayan tocado lo que hayan tenido que tocar A nivel programación, a nivel código Y a pesar de que se han roto muchas cosas en esta temporada 6 Porque en esta semana precisamente he hecho varios vídeos de cosas que estaban rotas Que si vida infinita, que si vida a través de las paredes Que si dispara a través de todas las paredes y demás ¿vale? Pero eso, en definitiva, que vamos a poder tener solamente Warzone O solamente campaña o solamente multijugador y demás ¿vale? Así que vamos a ahorrar mucho espacio en memoria Y eso está muy muy bien ¿vale? Dicho esto gente, a ver, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿Por qué he dicho yo que hay un trailer para el tema del crossplay y todo esto? Pues sí, sí que lo hay Y es este que tenemos por aquí ¿vale? Voy a quitarle la música para que no pase ningún tipo de cosa extraña Y como estáis viendo pone play crossplay Vamos a ir por parte Play crossplay open beta this weekend Básicamente juega este fin de semana De manera crossplay a la beta Del nuevo Call of Duty Por cierto, la cubriré Porque ahora ya de que salga en PC Pues podré jugarla, podré grabar Y podré traer contenidos y sobre todo opiniones ¿vale? Opinión Octubre 15 Esto es para la gente que lo tenga reservado Para los que son después Pues creo que es del 17 al 19 O del 16 al 19 O algo por el estilo ¿vale? Pero bueno, como estáis viendo Tiene un mapa nuevo Que es lo único distinto Básicamente Así que los de play Pues lo tendréis ya todo muy bien mascadito Y podréis jugar pues para reventarnos ¿vale? Como ya sabéis El juego sale el día No, te iba a decir vendido algo no El 13 de noviembre Y todo lo que se ve en este gameplay A pesar de que se ve así un poco cutre Porque es un vídeo de Twitter y tal Está grabado supuestamente en plataformas de nueva generación Y que bueno Dicen que el performance El rendimiento Quizás 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 ¿What? No sé hablar ahora Quizás varíe un poco entre plataformas ¿vale? Y es esto de lo que os quería hablar con este trailer Yo nunca me he fijado en esta frase En los anteriores trailers Y si no me he fijado Es porque probablemente no esté O esté flipando con otras movidas ¿vale? Yo con lo que flipo es con esto que estoy viendo básicamente ¿Por qué? Porque te está diciendo Que performance may vary on other platforms ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que tú lo que estás viendo aquí Probablemente no se vea igual en PC No se vea igual en PS5 No se vea igual en Xbox Series X O no se vea igual en PS4 y Xbox One ¿vale? Y yo no quiero ser alarmista No quiero crear aquí la polémica del siglo ¿vale? Yo me quedo con que seguramente esto haga referencia Que se va a ver distinto entre las consolas nuevas Y las consolas viejas ¿vale? Es decir, la PS4 y la Xbox One Y respectivamente con la PS5 y la Xbox Series X O Series S o como se llame ¿vale? Quiero pensar eso ¿vale? Pero seamos claros Esa frase es muy abierta Y no especifica nada Quizás el juego sea tan distinto Como para que nos demos cuenta De la versión de PC a la versión de consola Lo dudo mucho ¿no? Porque eso ya se podría haber visto Más ampliamente Entre la versión de ahora de PC Y la versión mítica De Modern Warfare y Warzone De PS4 y Xbox One Que se nota Sí Pero tampoco es para tanto ¿vale? Ahora Bueno, tampoco es para tanto Dentro de los límites de fluidez Y todo eso ¿vale? Si nos venimos arriba A rollo cosas específicas Por supuesto que hay muchas diferencias Pero a lo que me refiero Este mensajito da que pensar ¿vale? Da que pensar porque No sé Quizás se están generalizando Con la Play 5 ¿no? Y es rollo Pues oye Como tenemos el contrato con Play Esto está grabado en la Play 5 Y quizás sea distinto En la Xbox O incluso en PC Y aquí ya pues No sé Es que como yo digo Este tipo de movidas extrañas Pues Son lo que son Y vienen de donde vienen De frases así sueltas En un contexto Que no se entiende muy bien Y que da pie a pensar eso ¿No? Joder Tan grande va a ser la diferencia Entre Play 5 y Xbox En favor a Xbox Básicamente Porque es la que tiene mejor hardware Para el que no sepa Ni entienda de estas movidas El músculo de la Xbox nueva Es más potente Que el de la Xbox Que el de la Play 5 nueva ¿vale? Y eso es un hecho A cualquiera que le preguntes Que sepa el tema Te lo va a reconocer Ahora Que sea tanto Como para notarse diferencia Pues hombre Pues no lo sé ¿Vale? También os digo una cosa Esto puede venir Por la parte de PC Porque para el que no se acuerde Ya hice un vídeo explicándolo Que fue público Y lo dijeron Oficial Que el competitivo este año Se va a jugar en PC No se va a jugar en consola ¿Vale? Así que si alguno Quiere jugar la liga Y quiere aspirar Para ser profesional De Call of Duty Que se vaya mudando a PC Porque se va a jugar en PC La liga ¿vale? No se va a jugar en Play Ni en Xbox Ni nada 100% PC Que esto es bueno Porque a fin de cuentas En PC es donde están Los mayores Yo que sé Los mayores eventos competitivos Tanto del Counter Como del Rainbow Como del Overwatch Del League of Legends O cualquier historia Que se te venga a la cabeza El mejor sitio Para competir Es PC Y parece ser que Call of Duty Pues se ha dado cuenta Y pues eso Se lleva en el competitivo a PC Para lo que iba gente Esa frase Me ha mosqueado a mí ¿Vale? Por eso la quería resaltar En este vídeo Porque es curioso Cuanto menos ¿Vale? Pero bueno El caso gente Vamos a seguir leyendo ¿Vale? Y es que aquí te dice Unas cuantas fechas De cuando van a ser Estas movidas De la beta abierta Con crossplay Y básicamente te dice eso ¿No? Que va a ser A partir del día 13 de octubre A las 8 ¿Vale? Que es cuando van a poder Empezar a jugar Los señores de Xbox Y PC ¿Vale? Con las precompras O reservas digitales Y después pues En los días posteriores Pues se abrirá Para todo el mundo ¿Vale? Pero bueno Gente En definitiva Esto es lo que había Para el día de hoy ¿Vale? Un poco de todo ¿Vale? Un poquito de todo Pero creo que hemos sacado Cosas en claro Lo principal Lo principal En PC Vamos a poder quitar Las partes del juego Que no nos interesen Y dejar solamente Warzone Para que pese poco Y mole tenerlo ¿Vale? Y un poquito más Gente La frase esa De No sé El rendimiento Lo que estás viendo En pantalla Puede variar Un poco Según la plataforma A mí personalmente Me mosquea ¿Vale? Me mosquea Porque No sabes que esperar ¿Vale? Lo digo en serio No sabes que esperar Y en definitiva No sé Como resumen un poco Según las cositas Que yo he leído por aquí Gente La beta En PS4 No ha molado ¿Vale? Y esto es algo Porque Bueno pues porque Se esperaba ya Con el tema del emparejamiento Por habilidad Y demás ¿Vale? Que la peña quiere entrar Jugar La primera partida guay A la segunda ya te meten Con frikis Si es que Has sido muy bueno En la primera Y así te pegas 8 o 10 partidas Sufriendo Hasta que tu KDA O tu ratio Se viene abajo Y otra vez ¡Pum! Como tienes un KDA abajo Pues ya está Te llega la partida buena Donde te emparejan Con parguelitas Y tú eres el más friki Y volvemos a lo mismo En la siguiente partida Te comes un rosco Durante 10 partidas Y luego vuelves otra vez A estar arriba Y así Y esto cansa Cansa porque te obliga A jugar 9 de cada 10 partidas Contra gente Que no es de tu nivel Tío Que es mucho mejor que tú Y aburre Y cansa Y cansa Sobre todo es eso Cansa Es pesado Es pesado Por eso la gente Ahora mismo está en Warzone Y no está en el multijugador Porque en Warzone Se nota menos El emparejamiento por habilidad Pero bueno En fin gente Que se hace el vídeo largo Y tampoco me interesa Hasta mañana Un abrazo muy fuerte Y esto es todo lo que hay Que se supone Que en el próximo parche Podremos quitar las cositas Que no nos interesen De Warzone del medio ¿Vale? Hasta mañana Un abrazo fuerte Nos vemos Nos vemos Un abrazo